Damos de vuelta en Fórmula 2 y aumenta la emoción en lo que promete ser otra alucinante carrera aquí, en los Países Bajos. 4,2 kilómetros conforman este húmedo circuito de Zambord, que incluye complicadas zonas de frenado y descensos repentinos, que pondrán a prueba a nuestros jóvenes pilotos. Hay 14 curvas y una recta principal de 678 metros, que ofrece la mejor oportunidad para adelantar. Mientras los ingenieros echan el último vistazo a los monoplazas, recordemos el orden de la parrilla para la prueba de hoy. Tras la fantástica actuación de ayer, Dennis Hauger se coloca en la pole, con Jehan Darubala a su lado. En el resto de la parrilla... Y Jake Hughes completa la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. Me acompaña una persona con una dilatada experiencia, Davide Valsecki. ¿Cómo crees que afectarán estas condiciones de lluvia a los pilotos? Es un placer estar aquí, aun con el tiempo que hace. Hoy no lo van a tener nada fácil. Existe la posibilidad de que haya zonas encharcadas, y seguro que ahora mismo le están dando vueltas al problema de la visibilidad. Tendrán que estar concentrados para no pisar las líneas blancas y los pianos, que pueden ser particularmente peligrosos en estas condiciones tan resbaladizas. Ok, mate, estamos todavía en con una gran chance de ganar el título de Constructors, que significa mucho a todos aquí en este equipo. Así que vamos a hacer esto en estas últimas tres carreras. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ok, the start was fine, let's try and move forward. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Ok, the pit windows open, so let's box this lap, box this lap. Gap to your teammate behind is 10.1 seconds. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Try to stay with them. They might make a mistake and we could still regain the position. ¡Gracias! 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 Y parece que el equipo de boxes está listo para dejar el coche niquelado. Intentarán ser lo más rápidos posible. Aunque el equipo ha hecho un buen tiempo de parada, esperan no haber perdido demasiado tiempo y poder recuperar el ritmo lo antes posible. ¡Eso fue nuestro último pasaje! No hay más despedidos de pitstops. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tire condition still looking good ¡Gracias! ¡Gracias! We're catching the car ahead ¡Well done, but be aware these tyres need to get us to the end of this race! You've lost some time to the car behind Are you ok? That was a big one Confirm you're ok please ¡Gracias! Ok, we lost the position, try to keep focus ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, mate, this is the final lap of the race, final lap ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pick up rubber and bring it home Menudo carrerón se ha marcado hoy Prima para conquistar la victoria David, no puedo evitar preguntarme cuál es el elemento diferenciador respecto a sus competidores Creo que la clave de la victoria ha sido mantener la cabeza fría No ha cometido fallos, ha sido constante Ha solventado todas las dificultades con calma y profesionalidad Gracias a eso, ha podido centrarse en sacarle el máximo rendimiento al coche y la estrategia Y además, ha logrado evitar cualquier tipo de problema Llega el momento de la ceremonia de entrega de trofeos Ya se dirigen hacia el podio para iniciar los festejos Otra fantástica victoria del equipo Prima, como se deduce de los rostros de alegría de sus miembros ¡Gracias! 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 Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al Mundial de Pilotos Dime, David, ¿cuál dirías que ha sido el piloto del día? Hoy me quedo con Dennis Hauger El equipo ha hecho un gran trabajo estratégico para ponerlo en cabeza Y ha sabido aprovechar la oportunidad Veamos ahora la clasificación por equipos Campos se sitúa en lo alto de la clasificación Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana Seguro que se han quedado con ganas de más ¡Hasta la próxima carrera! ¡Gracias! 100 metros ivan Bien Espéritas Espéritas Ger investido Mesos V 123 T AP 0 S Sat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!